¡Hola! El día de hoy te voy a dar una idea de separador creativo. Vas a tomar tu cubano y tus plumones favoritos y vamos a iniciar haciendo un tipo de rompecabezas largo, de esta forma. Puedes utilizar tus colores favoritos, así es mucho más personalizado. Y si quieres guiartelo en forma de rompecabezas y hacerlo tal cual, recuerda que puedes pausar o descargar el video para verlo mucho mejor. Pasamos a describir cada letra de nuestro curso en cada rompecabeza y luego vamos a pasar a recortar todo el borde. Y si gustan pueden agregarle algún borde o algún color. Y listo, eso sería todo. Espero que te haya gustado mucho la idea. Nos vemos en un próximo video. Bye!